El Ramanan es muy importante para nosotros. Pues yo he venido al taller a probar, pero la verdad es que me ha gustado muchísimo. Me gusta mucho, yo disfruto de aquí, la verdad. Ya estoy con conciertos gratuitos y de música de mundo, impresionante, sí. Y tenemos que venir más españoles para conocerlo. Facilita la convivencia y la gente está agradable y está compartiendo y no sé, me gusta. Muy buen ambiente, mucho ritmo, guay, guay, guay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!